Señor protégeme con tu espíritu, Señor protégeme con tu espíritu Muy buenas y bienvenidos al canal TeleMRD Muy buenas queridos amigos, bienvenidos todos vosotros al canal TeleMRD Habéis escuchado que pedazo de temazo estaba cantando, verdad? Espectacular, espectacular ese temazo Que algún día lo cantaré entero aquí en el canal porque tiene mucha más letra Amigos, hoy os quería traer un videito Para cambiar un poco el tercio del tema Mbappé, que estamos todos ya hartos y tal Aunque hoy decía François Gallardo que se iba a presentar Son las 12 y media aquí en España, todavía no ha pasado absolutamente nada Veremos a ver qué ocurre Pero amigos, anoche fue el último programa del chiringuito El último programa de la temporada, no os pongáis contentos El último programa de la temporada Y como tal, han estado anunciando que si ocurre cualquier cosa en el tema Mbappé en estos días Pues ellos van a hacer un especial, hombre Porque se tienen que poner la pedazo de medalla Hay tanto Pedrerol como compañía De que ellos han dado la exclusiva Que es muy fuerte, que ellos ya estaban diciendo Que si el Liverpool se estaba interesando por Mbappé Y al momento el propio François Gallardo decía que todo eso eran milongas No te puedes creer absolutamente nada del chiringo Pero bueno, la cosa es que yo estaba viendo el programa y tan tranquilito Y tan en plan relaxamiento Aquí ya a las 12 y pico, una de la noche Ya con el fresquito y tal Y el programa fue patético amigos El programa yo, uno de los peores programas que yo recuerdo Sin cacho, no lo estoy diciendo irónicamente ni nada Uno de los peores programas que yo recuerdo del chiringuito de jugones ¿Por qué? Ocurrió una cosa para todos los que lo viste y los que no lo vierais Yo porque vosotros no lo veía Porque es que va increíble Ocurrió una cosa que fue lo siguiente Como normal estaban hablando de Mbappé Todo el rato Mbappé, Mbappé, Mbappé Y cuando llevaba más o menos una horita de programa Ahora y algo De repente Pedrerol coge y pone y dice Atentos a la pantalla Exclusiva Y sale un código QR Que por lo visto dice la gente del Betis Y pone que si escaneas el código de ese QR Ellos han creado un Instagram Especial solo para los del Betis Después hicieron lo mismo con el Sevilla Lo mismo con el Valencia Y lo mismo con el Málaga O sea, todo mi respeto para el Málaga He ido incluso a ver el Madrid al campo del Málaga Pero chavales El Málaga está en primera red No sé yo a qué venían No han apoyado al Málaga todo este tiempo Y lo apoyan ahora que ha bajado Y ha descendido No entiendo absolutamente nada Pero bueno ¿Y por qué esos cuatro equipos? ¿Por qué no el resto? Dicen que van ahí metiendo poco a poco Bueno Total que eso dicen Que ellos han creado el Instagram De los diferentes equipos Para si eres forozo y tal Vayas ahí Que digo yo Que en vez de ir ahí Vas al Instagram oficial del equipo Si yo soy del Madrid Entro al Instagram oficial del Madrid No a ver el chiringuito ¿Qué coño me importa mi el chiringuito? Entraría el del Madrid, ¿no? Encima cogen ellos Y empiezan Que fue patético, amigos De verdad patético, ¿eh? Al momento El del Betis 100 seguidores 150 El otro del Málaga 1000 El otro del Sevilla 800 Del Valencia 300 Chavales Un rato Pero un rato Hablando así, tío Un rato Que si tanto Que si cuánto Que si tanto 124 Cuidado, ¿eh? Ya, ¿eh? Bien, el Málaga 1418 1418 El Málaga El Betis gana 1630 ¡Oh! ¡Muy! 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 Pero el mérito del Málaga, ¿eh? Pero digo yo, queridos amigos Pero todo esto, ¿a qué venía? Yo estaba mirando, estaba perplejo, estaba diciendo Pero, ¿a qué viene esto? O sea, tú puedes anunciar un Instagram que tú has creado, tal Pero ya está Pero no Es que fue, a ver, fue un relleno total de espacio Porque no tenían de qué hablar Y fue un relleno completo del programa Yo me quedé flipado, lo estoy diciendo de verdad, ¿eh? Me quedé anonadado viendo eso Y ahora decía que iban a crear más equipos y demás Y es una auténtica locura, como siempre Que, ah, por cierto No hemos metido en el Instagram del Betis Y ya han anunciado que el chiringuito sigue al Betis Que no El del Sevilla, lo mismo, el del Valen Me meto yo en el Instagram de los equipos Y no hay nada ¡No hay nada! O sea, ¿qué me estáis hablando, tío? ¿Estamos mintiendo otra vez al espectador? Increíble, amigos, increíble Me pareció horroroso, horrendo lo que hicieron anoche Ya digo Poca vergüenza, no Lo siguiente Una manera horrorosa, tremenda De rellenar el programa Una manera tremenda De cachondearse del espectador Que está a la una y pico de la mañana Viendo, despierto Y dando audiencias Pa' que hagáis estas chorradas Yo veo muy bien Que hayáis creado el Instagram de todos los equipos Bien Pero anúncial un segundo y ya está ¿No? Yo qué sé cuánto tiempo se pegaron así Parecían tontitos ¡Quinientos! ¡Mil! ¡Mil quinientos! ¡Dos mil! ¡Esto! Hace un rato ¡Un rato, tío! Bah Sin comentario, amigos Demasiado que le he dedicado ya un vídeo al respecto En fin Decidme vosotros ¿Qué pensáis? Tío, ya sé que os va a costar mucho Pero ¿Qué pensáis de esto? ¿Qué pensáis? De verdad Dejádmelo en los comentarios, por supuesto Dadle un like al vídeo si os gusta Y nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias a todos por estar ahí Un saludo Y continuamos con Protégeme, señor Con tu espíritu Protégeme, señor Con tu espíritu ¡Tá, tá, tá! Con tu Por No M gonna Te Por ¡Gracias!